¿Cómo están amigos? Bueno, ahí nos vemos lo que viene siendo en Santa Catarina, Nuevo León Ahora sí que en los 15 años de Arely Michel Donde por ahí a las 6 de la tarde será esa bonita misa Lo que viene siendo en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad Posteriormente nos vamos a ir a la quinta dinastía Marie Donde por ahí estará amenizando el grupo Los Tauros del Norte Pues ahí nos vemos, ahora sí que grabando para Escuelas y Caballos Santa Catarina, Nuevo León, ahí nos vemos 15 años de Michel, este 27, 27 de Arely Dios me lo bendiga mucho y agarre por esa casa Y vámonos pa'l bailo, oiga